Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de Kobayas Gamer Hoy vamos a seguir con la serie Pokémon Mundo Misterioso de X de Nintendo Switch Vamos a por el episodio 3, si estás perdido el 1 y el 2 aparecerán aquí arriba Tenéis una lista de reproducción y además tenéis códigos secretos para Pokémon Mundo Misterioso Yo no me enrollo más y vamos a ver que nos deparará hoy las misiones Perfecto, pues como os recordáis habíamos estado en el Monte Acero haciendo misiones, es lo último que hicimos Así que supongo que hoy siendo un nuevo video, a ver que pasa Buenos días Kobayas, hoy vamos a darlo todo Mira ahí viene Peliper, a ver si nos trae correo, seguro que sí Bien, una nueva misión Vale, vamos a ver Ver buzón, tengo 3 correos El hambre es tu peor enemigo, derrotas en un territorio, monte Acero A ver, que es esto, si el hambre aprieta, aliméntate Me terminé vaciando por la tripita, la tripa Que de Acero empezarás a perder PS y se corre al enemigo de evitarse Vale, sí, derrotas en tu equipo Vale, y esto es una misión Para ser fuerte busco una valla a Tania, necesito tu ayuda Vale Ah, no puedo aceptarla porque tengo un montón de misiones Vale, vale Vale, pues vamos a aceptar esta misión No tenía campamento No tenía campamento Vale, necesitaba Pradera de encanto Prado del trueno ¿Por qué un tipo de otro tipo? Creo que sí, era Prado del trueno Tengo bastantes monedas Así que sí Va a haber un momento de llegar al campamento ¡Bien! Así de fácil, ¿no? ¿Quieres quedar? Vamos a ver que otro campamento puedo crear Monte disciplina, monte verdor Entre el pradera salvaje Prado del trueno Prado del trueno Prado del trueno Para Pokémon tipo planta Igual sería interesante, ¿no? No sé que me encuentro con un Bulbasaur La voy a crear Es una pasta, sí Pero lo vamos a hacer Vale, bien Novento, momento Campamento Me ha quedado Pobrísima No Vamos a ir a la consigna Porque Quiero llevarme manzanas Para no debilitarme Arboleda, mina o monte acero Yo creo que vamos a la arboleda chica Es que un monte acero Hemos venido de ahí En la otra misión En el otro capítulo Vamos a la arboleda Cueva curiosa Cueva curiosa Arboleda Vamos a la arboleda Nada más está en la 3 Es bastante No es muy lejos Así que no tardaremos mucho En hacer esto Quiero ver Entiendo que aquí podría encontrarme algún ¿Pero qué? Vale Una valla Vale, bien Más dinero Vale, ya no tenemos nada más Aunque ahí están las escaleras Me gustaría investigar esto un poco Vale, ahí tenemos otro Pokémon Vale, no tiene mucho más esto Así que nos vamos a la planta 2 Está en la planta 3 Así que tampoco Uy, ahí está Ah, no, está en la 2 Moneda Vale, ya aquí tenemos Bien Ya tenemos la misión De la arboleda Gracias Vale Y se lo llevan Eh No, vamos a ver si Podríamos encontrar algún Pokémon Que se quiera unir a nuestro equipo ¿Este juego? Ese buto no estaría mal, eh Ah, o sea Sí, sí Quiero avanzar, quiero avanzar Vaya Uy, mira Es que con Charmander Vale, pues nos vamos a ir Porque no parece que haya cosa interesante Y seguimos avanzando Espera, ¿y ahora cómo me voy yo de aquí? Perfecto Nos vamos Toma tu recompensa Combinó el arcoiris, bien Bien, nos quedan Diría que una misión más para subir de rango Y ahora nada mejor que un buen descanso Hasta mañana Vale, yo creo que podemos ir al monte curioso ¿Ya no tenéis sueños? Este Pikachu ya no sueño A ver qué pasa hoy Vendrá aquí Charmander Buenos días A ver si seguimos teniendo suerte ¿Es aquí? ¿En serio? ¿Esta es la base del equipo que se hace llamar Wonders? Oh, oh Pues vaya birria Un poco cutre, ¿no? Cualquiera diría que esto es la base de nuestro equipo de rescate Vaya antro ¿Quiénes sois vosotros? Oh Mira, un buzón Sí, mira, a ver si tienen correo ¡Eh, alto! ¿Qué os creéis que estáis haciendo? Nos van a robar el correo ¿Pero esto qué es? ¿Visiones de rescate? ¡Oh, la, la! ¡Qué maravilla! ¡Ahora son nuestras! ¡Un momento! ¡Eso no os pertenece! ¡No tenéis derecho! ¡Ugh, je, je, je! Lo que encuentro es que alguien las cumpla Sea quien sea Para que vuestra información Nosotros también somos un equipo Aunque lo nuestro no sé hacer el bien precisamente Ya sabéis que es lo mejor Pues con la excusa de ser un equipo de rescate Tenemos mala ancha para hacer lo que nos dé la gana Nuestro objetivo es dominar el mundo ¿Qué? ¿Dominar el mundo? ¿Pero se nos da la pinta? ¡Ugh! Que es el Team Rocket Es nuestro Team Rocket ¡Eso es! Por eso mismo necesitamos todo el dinero que podamos conseguir Para así reclutar también a más gente El mundo será nuestro Un grupo de gente malvada hasta la médula Somos el equipo bellaco ¡BELLACO! ¡Nos vemos! ¡Ahí os quedáis! ¡UEJEJEJE! ¡Un momento! ¡Se han ido! ¡Vaya gentuza! ¡Nos han robado las cartas! ¡Pues sí que se lo han llevado! ¡Flap! ¡Peliper viene con más cartas! ¡Clam! ¡Madre mía! ¿Dos veces en un día el correo? ¡Peliper nos ha traído más correo! ¡Mémos mal! ¡Ya podemos! ¡Le voy a ponernos manos a la obra! ¡Por esa panda ya puede andarse con ojito! ¡Porque me he quedado con sus caras! Me da mucha ternura este charlatel ¡De verdad! ¡Es... es... es... ¡Es... es... ¡Es... es... es... ¡Es... es... es... ¡Es... es... es... ¡Verbuzón! ¡Haz nuevos amigos con la... con la... con la... ¡Udlisfera! ¡Puedes crear campamentos en... ...los territorios como es un territorio y que todo es... ¡Vale! ¡Ah! ¡Mira! Un movimiento sin... Pusa A para apuntar hacia un objetivo y atacar... y atacarlo con un movimiento que puede mantener el pulsar Z para elegir un movimiento ¡Vale! ¡Y monte curioso! Vamos a... a la cueva curiosa que yo creo que es lo que... toca ¡Uf! Aquí tenemos también... cosas, ¿eh? Pero esto es nuevo y tenemos una misión ¡Más vale prepararse bien! Si quieres que no estás a la altura puedes entrenar... ¡No! Estamos a la altura ¡Estamos a la altura! ¡Estamos a la alturaísima! Puede que los clientes que nos diten las misiones quieran acompañarte también a algún Pokémon según a ti en ciertas misiones ¡Vale! ¡Prueba curiosa! ¿Espero encontrar algún Pokémon nuevo para unir a mi equipo? ¡Vale! ¡Pues! ¡Plus! ¡B! ¡Qué acompaña! ¡Vale! ¡Empezamos por aquí! ¡Pues! ¡Uy! ¡Esta música es muy épica! ¿No? Monedas vale mira ahí tenemos un elixir vale volavoltio ya voy controlando mejor esto eh las escaleras están por ahí pero antes de irme me gustaría explorar un poco por ahí que he visto un objeto a ver moneda para que se encargan ellos bien uuuh sube de nivel quien ya está chetadísimo eh mi pokemon vale pues ya está esto se acabó vamos a hacer las escaleras uy vamos nooo tío me ha explotado vamos aquí si que estaba la planta 6 diría yo no este piso y un pokemon desmayado ve a su lado y dale una manzana uy igual se une luego a mi hondur tiene tanta hambre que se ve incapaz de realizar cualquier acción en que la de si vamos a dar una manzana ñam 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 y se une a mi equipo bravos a recuperar el conocimiento le ha convenido la bondera del equipo Wonders campamento campo desolado especie nueva lo aceptas si saciedad súbita la tipo de llenar no se va a comer cualquier elemento oh a ver no tengo un campamento vamos a probarlo la weekly espera esta que manda usar bienvenida a campamento crear un campamento pista de campamentos campo no se que era charca rana cuajo charca tortuga no esta no esta pantano ponzoña radeiras agente disciplina monte partido campo desolado esto 700 monedas vale a ver si pillo más monedas y lo puedo hacer porque que soy tan lista que he dejado todo en el banco pero no le he perdido la weekly espera dime que no porque no lo he creado es fecha tío no lo he podido crear vale que mal vaya fallo pero porque no ataca vale vale es hasta la weekly para la próxima vale ahí están las escaleras vamos a pillar esto madre mía mismo ataca tengo un montón de pokémon pero que fallo que fallo lo de la pasta uuuh un dogwood uuuuh vale vamos por aquí uuuuh bonita Moneda, pillarla Está envenenado ¿Dónde están las escaleras? Para otro Que mal se me está dando hoy Cobayas tiene hambre, un momento ¿No se ha curado? Ah, sí, en serio Ah, me estoy dando a ser en PP, ¿sí? Vale Nada Ya está Vale, por ahí tenemos monedas ¿Qué es esto? Las ramas conocen todo tipo de efectos al agitarlas hacia un objetivo Incluso hay ciertos tipos que son... Pues nada Para sacar la rama esta ¿Grimer? ¿Quieres que viene, eh? Más metal Ni me he enterado de que estaban peleando Uh, otro grimer Eh, furia de ragón Pero, tío, estás mirando para el otro lado ¿Por qué no mira bien? Normal La amistad La amistad ha sido en pleno combate Trengrime El equipo Wonders Mantano con zoña Va, no voy a poder... Vale, es que somos un porrón No puedo atacar con ninguno Porque estás muy lejos Sí, vamos, dale Bueno, ahí está Vale, escaleras Madre mía Es que me he quedado sin la espera Para crear el campamento, tío ¿Quería poder tener ahí un Grimer o un Hondur? Vamos por aquí Es que somos como tropecientos, eh Uh, líquitín ¿Pero qué hace? Para el otro lado Está confuso, vale No puedo hacer nada, tío No X impacture, no Es que no sé por qué no hacen lo que yo le digo Eh, bola a bol, tío Vamos a ver No, me estoy dando a mí misma Furia de Aragón Uff Eh, bola a bol, tío Qué difícil me está resultando esta Es duro, eh Ay, yo creo que esto no se va a costar tanto Y claro, los demás no pueden atacar desde ahí Lo que tenemos los otros Es, bueno, los demás no pueden No, los demás no puedeners Ni siquiera O, los demás no pueden No, se le hace Toco Adiós No, vosotros Me Encima Tien ¿ Hearst ? ¿He straighten �� Definitely ¿He � A ver, venga, no puedo atacar, tío. Vale, mi vida. Me fallo, tío. Es que encima me fallaron. Madre mía. Así me gusta, subiendo de nivel. Sí. Sorpresa, olvidar. Dios, qué sufrimiento, eh. No, tío. Paso, 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 paso. No, no, no. Vámonos. Vámonos. Pero vamos a ver. Si os digo que nos vayamos, ¿por qué seguís peleando? ¿Por qué? No, 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 no. Trata de nosotros de que intentara vivir por todos los medios, pero ese es el pánico Hay otro liquid Madre mía, se me esta complicando esto, vamos a entrarle aquí A ver ahora, así Claro, es que en un pasillo Vale, vamos, entre ellos pueden, vale bien ¿Dónde están esas escaleras, tío? Aquí Madre mía, la cueva curiosa Un Pokémon desmayado, ve a tu lado, vale Wow, esos son un poco muy fuertes, eh ¿Eh? ¡Ajá! ¡Whaat! ¡Pues no he sido pa tanto! No ha sido para tanto Pensaba yo que iba a ser peor el Onix Un barrocas Uff, me lo mata Vamos Bien Darle una manzana Subirá mi equipo y no tendré nada para... Vale Regateo Permite comprar objetos a menor precio en las tiendas de los territorios Este talento se aplica a todo el equipo Vale A ver si me sale la tienda Y puedo comprar la... No vamos, entonces Porque creo que está aquí la misión Mira, ahí está Vale, vamos Uff Mr. Mine Pero encima tendré que fallarme la cola ferrea También puedes pedir la salud de que se aparte Vale Vale, ya está Es que tienen que estar juntos Si no, no te deja hacerlo Joder Vale, ya se lo he encontrado Y se tiran, ¿no? ¿Quieres abandonar? No, vamos a ver si encuentro... No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no 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 Ah, mira Tampoco tengo esto No tengo campamento adecuado para nadie, tío No, encima se me duerme Maletín A ver si subo un nivel más No tiene ni idea de salir Va, sí, vámonos Uy Eso es, sí, 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 sí ¿No? ¿Otra vez? Ahora, vale Vale, he combinado el arcoiris Cupón plateado No tiene ningún campamento Pero bueno No tengo campamentos Tengo que ir a comprar más Quiero unirse al equipo Además tiene el talento regateo Sen se puede quedarse en el campamento prado del trueno Bien, ¿quieres? Sí Bien, he podido conseguir a alguien No Vale, bien Bien, bien, bien Madre mía, lo que me ha costado Ya me puedo dar una buena recompensa Lazo, faja y bandera zinc Y así subimos de nivel Vamos a comprar las guindisferas Pero vamos Bien, ya no somos subes de rango No, somos rango normal Ya no somos novatos Ya puedo aceptar 16 misiones Y me ha montado el tamaño del maletín Bien Perfecto Vale, ya lo voy a descansar Y mañana Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar Por aquí Así que espero que os haya gustado Y ya lo hayáis disfrutado Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y lo hayáis disfrutado muchísimo Dejarme un buen like Suscribiros a mi canal Que aparecerá aquí Y aquí os dejo más vídeos de interés Estar atentos para el siguiente capítulo El cuarto Nos vemos en un próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!